Así que yo muy conforme porque en esta breve historia para mí hemos logrado estar, por ejemplo, a la par del desarrollo que tiene una provincia hermana cruzando el río de más de 450 años y a veces, aunque desearíamos tener mejores indicadores en general entre las dos, tenemos una historia común bastante compartida en lo que es desarrollo económico, cultural, deportivo, educativo quiero decir, una plena integración de la provincia que además, desde 1983 a esta parte con el retorno del periodo más largo democrático que ha tenido no solo la historia del país, sino también, obviamente, la nuestra nos ha encontrado con una continuidad institucional muy importante no hemos tenido zozobras ni interrupciones de esos periodos con la madurez suficiente como para que esta población haya confiado los destinos de la provincia no solo a los dos grandes movimientos políticos de los últimos tiempos como lo son el peronismo y el radicalismo sino a una tercera fuerza como en su momento fue el gobernador Tawinas de la acción chaqueña Acompañamos todos los años en este acto histórico que la provincia y el gobernador siempre hacen así que tratamos como familiares del gobernador y vicegobernador Gallardo Vichel de estar presente ¿En lo personal qué significado tiene? Y en lo personal es muy profundo, emocionante y orgullosa de estar representando a aquellos hombres que tuvieron el coraje de hacer la provincialización y la democratización de la provincia del Estado ¡Gracias! ¡Gracias!